México vence a República Dominicana en debut en la Serie del Caribe. Los mexicanos cañeros de mochis doblegaron este jueves 5 de abril a los dominicanos tigres del Laicay en el primer partido que ambos disputaron en la Serie del Caribe 2023. En Caracas, con lo que los aztecas arrancaron con ventaja en la búsqueda de la corona latinoamericana que nunca han conseguido. Los dominicanos, el equipo que más veces ha ganado la Serie, dominaron casi todo el encuentro, gracias a dobles de Webster Rivas y Mel Rojas Jr. que impulsaron las primeras tres rayitas en la segunda entrada. El equipo de Sinaloa, por su parte, vino de a poco asegurando su triunfo, que comenzó a tejerse con una pelota elevada al jardín izquierdo bateada por Justin Emanuel Deán, que sirvió para anotar el primer tanto, y con un jonrón en solitario de Reinaldo Rodríguez en la séptima parte. Llegados al octavo, los mexicanos perdían 2 a 4 hasta que, nuevamente, Reinaldo Rodríguez elevó la bola por el jardín central. Impulsando una carrera, seguido por un doble de Irving López que alcanzó para que Rodríguez y Roberto Valenzuela llegaran a home. Los gloriosos del Laysay ahora esperarán a los agricultores de Bayamu hasta este viernes, cuando las dos novenas jugarán su segundo partido del torneo, al que Cuba llegará victoriosa después de su encuentro con Curacao. Precisamente los neerlandeses serán los rivales de los cañeros, que buscarán ampliar su ventaja frente al equipo debutante de la competición.